Tu maldita madre La tuya que se me abre hijo de perra Ni un brillo pelado Ey Valencia sacalo del clan al malpario Jocito ese A tu maldita madre la van a sacar Pero me le pido en el porno mamá Perro infiel Ella dijo que me amaba Y me enredé Después dijo sorry es bromi Y cambié Ahora persigo dinero Y no supié Perro infiel Ella dijo que me amaba Y me enredé Después dijo sorry es bromi Y cambié Ahora persigo dinero Y no supié Me volví un desgraciado cuando ella me engañó Me dejó los platos rotos y pues nunca regresó Regreso a la semana para pedirme perdón La acepté y como el me la mandé sin color No me importa lo que sientas Igual te voy a engañar Porque el vaso que la tierno Lo acaban de matar Y me pongo al modo diablo Si le quito la dragada Ya no me importa si lloras Yo me enfrento al karma Perro infiel 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 Perro infiel